La ciudad de La Paz de manera porcentual en este caso, tenemos un avance en dos escenarios y eso es bueno también explicarle a la población. Nosotros tomamos áreas de trabajo, quiere decir que esas áreas de trabajo es la conjunción de manzanos determinados que forman justamente un elemento de carácter porcentual. Es de ahí que tenemos un 38% ya terminado, concluido, y un 9.57% en proceso, eso quiere decir en cobertura ya por cerrar, que me da un global de un 47.57%, reiterando que tenemos esas dos dimensiones justamente de avance a nivel de áreas de trabajo. En el caso de la ciudad del Alto, que tenemos un 16% ya culminado, terminado, tengo un 5% ya en proceso por terminar, y quiere decir en proceso es que nos faltan obviamente algunas verificaciones del tema de las viviendas, de los hogares, que me da un 21% ya en un global que vamos paulatinamente avanzando para ir culminando. Si se dan cuenta, hay un avance ya significativo de la ciudad de La Paz, de la ciudad del Alto. Hemos redistribuido las brigadas, eso también es un elemento fundamental para ir moviendo y ser más eficaces día a día en el avance del operativo de campo. También otro elemento fundamental, ya para el mes de diciembre queremos introducir, ganarle tiempo al tiempo e irnos a los restantes 85 municipios de nuestro departamento. Eso quiere decir que antes de terminar incluso la ciudad de La Paz y la ciudad del Alto, vamos a generar el ingreso ya a lo que vendría a ser nuestras provincias, y donde lo estamos hablando siempre de la dificultad ya geográfica, de cruzar los ríos y los lagos literales que vamos a hacer para llegar a esta actualización cartográfica.